¡Mucho mejor, chichito! ¡Mucho mejor! ¡Una hoja! ¡Muy, muy, muy más de la hoja! ¡Una odora tan chiquita! ¡Una odora tan chiquita! ¡Una odora muy gorda! ¡Mucho mejor, chichito! ¡Mucho mejor, chichito! ¿Quién te dio ese libro, Tomás? ¡Joaquín! ¡No! ¡Te lo dio Derek! ¡Derek! ¡Den! ¡Den! ¡Dile hola, Derek! ¡Hola! ¡No! ¡No! ¡No!